Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con la desarticulación del cártel de los caballeros templarios ahora el reto para los diversos sectores de la sociedad es transformar la mala imagen que heredó Michoacán en tantos años de inseguridad Reconoció en Morelia Miguel Gallardo López Vicepresidente Nacional de Educación e Innovación de Coparmex Tenemos mucho por hacer para dejar atrás el clima de violencia e inseguridad que había llegado a niveles intolerables Nuestro reconocimiento a la Policía Federal que en gran coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Estatal logró desarticular el cártel de los caballeros templarios Al rendir protesta como nuevo presidente de la Coparmex en la entidad Eduardo Sánchez Martínez recalcó que es tiempo de mostrar al mundo entero el verdadero rostro de la familia michoacana Para Cuasar TV, Sandra Saenz Elementos del Ejército Mexicano de la Procuraduría General de la República y de Justicia del Estado de Michoacán localizaron y destruyeron tres plantios de marihuana en los municipios de Queréndaro y Mújica En el municipio de Mújica elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado localizaron un predio de 3.200 metros cuadrados sembrado con más de 38.400 plantas del enervante mientras que en Queréndaro personal del Ejército Mexicano adscrito a la 21 zona militar localizó y destruyó dos plantios de marihuana durante un operativo afectado en las inmediaciones del poblado de Ojo de Agua Para Cuasar TV, Sandra Saenz Ver pasar a 11 gobernadores en 30 años es una muestra palpable de que Michoacán no ha podido superar aún la etapa de inestabilidad política señaló el cardenal Alberto Suárez Cinda quien hizo un llamado a que con la participación de la población se elijan mandatarios o líderes sociales de periodos completos El gran desafío es estar atento a las necesidades de la gente y animar a todos a que corresponsablemente trabajemos iglesia y sociedad, familia y escuela todos debemos pues estar a la altura de las exigencias y este es un desafío enorme porque se trata de concientizar se trata de alentar y de tender puentes En el marco del 450 aniversario del natalicio de Don Vasco de Quiroga Monseñor Suárez Cinda invitó a la ciudadanía a emitir su voto a favor de la justicia la paz y el progreso Con información de Oscar Suárez Informa, Cuasar TV Para la Procuraduría General de Justicia de Michoacán el caso de los 37 detenidos y liberados por el enfrentamiento del 16 de diciembre en La Ruana está cerrado recalcó el primer abogado del estado Martín Godoy Castro Y se termina de fondo decir que que fue un evento en donde todos los que participaron participaron en la legítima defensa tal forma que al pronunciarse el de fondo pues deja ya hasta a la Procuraduría pues sin recurso para impugnar pero adicionalmente la resolución no es impugnable En rueda de prensa Godoy Castro detalló que para la Procuraduría de Justicia la resolución del magistrado es inapelable por lo que los dos líderes de las ex autodefensas obtuvieron su libertad conforme a los lineamientos de la ley Para Cuasar TV Sandra Sainz Cientos de bobinas eléctricas que eran transportadas en un tráiler sobre la autopista de Occidente en Michoacán se quemaron cuando por causas hasta el momento desconocidas el contenedor de la unidad comenzó a incendiarse Los hechos se registraron la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 378 cerca de la caseta de cobro ubicada en el municipio de Cuandureo cuando el conductor de la pesada unidad se dio cuenta que una gran cantidad de humo salía del contenedor que remolcaba De inmediato detuvo la marcha y solicitó el apoyo de los bomberos del municipio de Cuandureo quienes arribaron al lugar y sofocaron las llamas de inmediato lo que originó que el percance solo originara millonarias pérdidas materiales Para Cuasar TV Sandra Sainz Autoridades y sindicatos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo trabajan de manera coordinada para desterrar el fantasma de la huelga en la máxima casa de estudios del Estado informó el rector Nicolaita Medardo Serna Afortunadamente los avances han sido muy importantes y se han venido dando en un marco de respeto, de diálogo fructífero y yo esperaría que con todo lo que las partes hemos logrado hasta este momento más los días que nos faltan de aquí al 19 de marzo podamos entregar cuentas muy favorables a la comunidad universitaria En entrevista Medardo Serna informó que actualmente se trabaja en la ampliación del abanico de alternativas académicas para los más de 35 mil estudiantes que alberga la Universidad Nicolaita con la creación de seis nuevas licenciaturas e ingenierías Para Cuasar TV, Sandra Sainz Tocamos fondo desde cuándo, pero estamos enfocados en trabajar y salir de la mala situación Reconoció este jueves en rueda de prensa Roberto Hernández, entrenador de Monarcas Morelia Bueno, pues tocamos fondo hace un buen rato, yo creo yo, porque estamos en el último lugar de la tabla Solamente la semana pasada no estuvimos ahí, pero regularmente el equipo ha estado en esa posición Y los números y la tabla, pues te dice que estamos ahí, ¿no? No hay más abajo, sin duda Entonces, sí te digo, estamos ocupados en trabajar para sacar al equipo de esa posición Monarcas dará inicio a la jornada 10 del clausura 2015 Cuando reciba este viernes en el Estadio Morelos a los Leones Negros de Guadalajara Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez Cuasar TV, las noticias de Michoacán